Portugueses, hoy os toca a vosotros. Sacrilegio. Joder, la musiquita. En realidad no solo me voy a meter con los portugueses, también la voy a liar con los catalanes, porque vamos a hacer una receta medio caballo entre el bacallau con natas portugués y el bacallau con sanfaina catalán. Vas a empezar poniendo dos tazas de leche a hervir. Y mientras la leche hierve, vas a picar tres ajos en láminas, bien finitas, una cebolla con juliana, también finita, y lo vas a poner todo a saltear en un recipiente que luego puedas meter al horno. Le vas a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra, lo pones todo, cebolla y ajo, le pones un toquecito de sal, un buen toque de pimienta, y lo remueves. Baja el fuego al mínimo, pones todo el bacallau en un colador y lo metes en la leche hirviendo. Lo vas a dejar aquí durante no más de un minuto. Apaga el fuego de la cebolla en el punto en el que esté doradita, pero todavía un puntito crujiente. Saca la cebolla, ya tienes también el bacallau, escúrrelo súper bien y lo pones junto con la cebolla. Lo mezclas bien, pero intentando que te queden trocitos, que no se forme una pasta. Fuele un chorro de aceite de oliva, un toquecito de pimienta. Vas a ponerle ahora a la leche un trocito de mantequilla y en este bote tengo un poquito más de una cucharada y media de maicena a la que le voy a echar un chorrito de agua y lo voy a agitar bien. Vas a poner el fuego a saco y cuando esté hirviendo le vas a echar poco a poco la mezcla de maicena. Ten cuidado con esto, tienes que ir hasta el punto que ves que empieza a espesar lo que realmente quieres que espese. La textura es perfecta, le vas a poner ahora un toquecito de nuez moscada, una puntita de sal si le hiciera falta, remueves bien y tienes lista en menos de cinco minutos una bechamel del carajo y además apta para celíacos. Muévelo, coge la bandeja y nos vamos a poner duros con el sacrilejo. Patatas chips. Coge una patata frita de calidad y vas a poner una capa en la base que cubra toda la bandeja. Plastalas un poquito, solo un poquito y vas a colocar un poquito de bechamel por encima. Le colocas por encima bacalao con cebolla. Ves ahora con unas tiras de pimiento de piquillo asado a leña, que son tremendas. Ponselas por todo el bacalao. Un par de tomates en conserva cortados en trozos regulares. Ponles un poquito de pimienta, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de bechamel. Más patatas, terminas de cubrirlo y con cuidado presionas bien sin terminar de romperlas, pero consiguiendo que todo se quede más o menos plano. Coges el resto de la bechamel y se la echas toda por encima, que cubra todo de arriba abajo. Le pones unos toquecitos de tomate, también todo por encima y directamente la vas a meter al horno a 200 grados durante 8 o 10 minutos. ¡Tremendo! Vamos a emplatarlo. Vamos a emplatarlo. Y un toque de ralladura de limón. Sacrilegio, catalano, portugués, Gipsy Style. ¡Bestial! 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 ¡Bestial!